¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué si se ha hecho aquí? ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Cambia con Vexiko! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Picha! ¡Picha! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sanvamos! 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 ¡No me estaré aplaudiendo porque he acertado! El Admin empieza el partido ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.